Creo que es un error tremendo, ¿no? Yo creo que deberíamos votar en contra porque no estamos hablando de lo que dice el texto concreto de la reforma laboral, sino que se está, siendo el voto decisivo, pues está hablando de que estás apoyando a Sánchez, ¿no? Yo creo que uniendo el pueblo navarro de la situación actual, con un presidente que ha sido presidente con los votos de Bildu, con una presidenta navarra que ha sido presidenta con los votos de Bildu, uniendo el pueblo navarro no puede apoyar a Sánchez, no debe apoyar a Sánchez.